Capital Salsera Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ha parado a la gente La niña pierde un calzado Me bala y cae En los charcos del mercado Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arruco, tucu, plana, arruco, tucu, plana Arruco, tucu, plana, alante, va, que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a amarse la buena, ya, ya Por los charcos de un lugar Arruco, tucu, plana, arruco, tucu, plana Arruco, tucu, plana, qué bueno están los charcos Son los charcos, mi amor, son los charcos Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor, son los charcos 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 Y vuelve Ipú De nuevo al charco, Rosario Por dar el aplauso para Haciel Y Anay Representando Veracruz